Sentir de pronto amanecer, con una inmensa claridad Dejar atrás lo que era gris, para descubrir lo que es verdad Poder vivir la realidad, sin el ayer o el que dirán Todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor, el despertar Abrir los ojos y soñar, que tienes todo para amar Sentir que te habla el corazón, y que puedes dar felicidad Mirar al mundo con bondad, poder llorar y suspirar Todas esas cosas que nos pasan sin sentir, eso es en la vida el despertar Querer bailar, querer cantar, querer la vida y sonreír Tener un cielo de ilusión, y poner tu amor en un altar Poder vivir la realidad, sin el ayer ni el que dirán Todas esas cosas que pensamos sin pensar, eso es del amor, el despertar Mi vida, eso es del amor, el despertar El despertar El despertar El despertar El despertar